Puede que me haya acostumbrado A depender de tu mirada Tal vez me encuentro enamorado Tal vez me encanta como me hablas Pero como llama que ardes encendió en mi pecho Una pasión que me hace amar como tu ama A ver con tu mirada Me sumerjo en ti En el río de tu gracia En el hueco de tu mano En la sombra de tus alas En la paz de tus regas En la fuente inagotable de perdón Hay un milagro Alto precio que pagaste por mi vida Yo te amo Y junto a ti Soy como árbol plantado Junto a corrientes de agua Junto a ti Nunca seré humillado Porque tu diestra siempre me ha guardado Me sumerjo en ti En el río de tu gracia En el hueco de tu mano En la sombra de tus alas En la paz de tus regas En la fuente inagotable de perdón Hay un milagro Hay un milagro Alto precio que pagaste por mi vida Yo te amo Puede que me haya acostumbrado A depender de tu mirada Tal vez me encuentro enamorado Tal vez me encanta como me hablas Pero como llama que arde Se encendió en mi pecho Una pasión que me hace amar como tú amas A ver con tu mirada Me sumerjo en ti En el río de tu gracia En el hueco de tu mano En la sombra de tus alas En la paz de tus regas En la fuente inagotable de perdón Hay un milagro Alto precio que pagaste Por mi vida yo te amo Y junto a ti Soy como árbol plantado Junto a corrientes de agua Junto a ti